¡Hola, hola mis güeyitas! Hoy les traigo un nuevo video. Yo la semana pasada estuve comprándole este producto y ya se los voy a enseñar, lo tengo aquí. No lo he abierto porque quería pues abrirlo acá con todos ustedes. Como ya saben me gusta todo lo que es la estimulación mental, así que ya tendrán una idea por dónde va este video. Compré este juego interactivo que inmediatamente lo vi, me encantó. Hace tiempo quería uno similar. Este es para meninos, lo pueden ver acá y también es para perritos. Yo lo voy a ocupar específicamente para ella nada más y vamos a ver en la parte de atrás qué es lo que hay. Acá vienen lo que son las instrucciones. El juego es exactamente así, trae lo que son esos envases donde vamos a colocar lo que son sus premios. Y ella tiene que ingeniarse la forma de cómo sacar ese premio y poder obtenerlo. Vamos a ver, vamos a abrir lo que es la caja, viene para armar. Entonces vamos a ver acá. Miren acá vienen todo lo que son, a ver yo les muestro. Viene todo lo que son las piezas, se las voy a enseñar una a una. Vean, acá trae lo que son los depósitos para colocar acá lo que son sus premios. Aquí tengo lo que es el primero, viene acá con su respectivo orificio, que es bastante amplio. De estos son tres, vamos a ver lo que es el segundo. Y acá varía lo que es, ouch. A ver, me estoy dando cuenta que tienen el mismo orificio. Yo había visto un juego de simulación similar a este, pero, a ver, vamos a ver la tercera. No, miren, vienen exactamente igual. Como les comentaba, los otros que yo había visto, pues las tapaderas tenían orificios diferentes. Y eso hacía el grabo de dificultad, pero veo que este no. Pero bien. Bueno, vamos a seguir. Acá tenemos lo que es esta pieza, que es una de las partes laterales. De estas son dos piezas. Vamos a sacar lo que es la segunda. Vamos a ver. Aquí está. Me queda únicamente lo que es la base de la caja. Vamos a colocar lo que es esto acá y vamos a ir haciendo espacio. Quiero ver si se me sale más fácil sacar, pues, como es una pieza más grande, pues, así. Así que voy a poder sacar así. A ver, me estoy dando cuenta ahorita que la base tiene estas gomitas que son anti-utilizantes. Y está perfecto. A ver. Ojo, miren, acá trae, creo que es lo que es, a ver. Sí, son lo que son estos cambios de tapadera. Aquí tienen lo que son los orificios más chiquititos. Y es más difícil sacar lo que es el premio a comparación de esto. Donde el orificio es más grande y, pues, es más fácil sacar el premio. Entonces, ahí vienen lo que son dos grados de dificultad, como les mencionaba anteriormente, las que yo había visto así eran. Y, pues, ahí nosotros podemos ir variando. Ok, solo me falta la base. Acá la tenemos y tiene estas elevaciones que le hacen a ella dificultad tomar lo que es el premio. Si la base fuera lisa, pues, fuera más fácil. Veamos. Quiero ver. Es que siento que falta una pieza de acá. Vamos en acá. Sí, miren, aquí está. Es que ha faltado esa pieza. Es donde vamos a estar colocando lo que son, pues, los depósitos. Así. Y, pues, de esa manera van a ir girando para obtener lo que es el premio. Vean. Estos son todas las piezas. Voy a armarlo y ya regreso. Ya lo tengo armado aquí por completo. Algunos consejos cuando iniciamos con esto, la estimulación mental, empezar con el nivel más básico. En este caso, pues, son estos orificios más amplios. De tal forma que el premio cae de una forma mucho más fácil. Número 2. Llenarlos a más no poder de los premios. Porque de esta manera, con el mínimo esfuerzo que ellos hagan, pues, van a obtener el premio. De ahí se van a ir familiarizando y van viendo cómo es la dinámica de lo que es cada uno de los juegos de estimulación. Terminaré de colocarle lo que son los premios a cada uno de estos recipientes y vuelvo. Miren, ya los tengo aquí llenos. Yo los mezclé con lo que es premio con comida para no poner tanto premio. Esto va a caer en la parte de abajo y, pues, ella lo va a tomar. ¿Cuál es la dinámica en este caso? Fácil. Va con su patita a dar vuelta o a hacer girar estos cilindros. De esta forma sale el premio. Ella lo toma y listo. Dicho todo esto, vamos a iniciar. Lo que suelo hacer yo siempre es colocarle comida. Y ven, le he puesto para que ella empiece a familiarizarse y sepa de qué es lo que va a tratar este nuevo juego. Aunque ahorita ya no saben si qué es lo que va a hacer, pero con esto le pierde el miedo. Si es el caso de tu perrito, pues, es la primera vez y se hizo un poco temeroso, pues, ese es un buen tipo. Vea. Le voy a indicar a ella qué es lo que tiene que hacer para poder obtener los premios. ¿Ok? Bueno. Toca. Ven. Acá. Toca. Ven acá. Toca. Bien, lo voy a hacer girar. A ver. No me cae el premio. Voy a hacer que caigan un premio ahorita y que ella los come. Porque de esa manera, pues, ella va a ir viendo que al ir girando es como ella va a obtener los premios. Vamos a ver. Son muchos los beneficios de estimularlos a ellos mentalmente, además de fortalecer lo que es ese lazo de confianza con tu peludo amigo, pues, van a pasar un momento realmente agradable. Algo muy importante, paciencia, mucha, mucha, mucha paciencia y no hay que reñirle si hace algo que no tiene que hacer. Miren, aquí ya está rasgando abajo. Ya está olfateando, sabe que hay premios. Es importante tener premios a la mano por el más mínimo esfuerzo que ellas hagan que sea correcto, pues, recompensarla con ese premio. Vean, fue traer el premio porque no tenía la mano y hoy sí, estamos completamente listas. También he decidido cambiar un poco la dinámica, ya está de varios comandos. Voy a utilizar la palabra busca para que ella lo asocie más fácil. Acá, busca. Ahí lo tocó, no salió el premio, pero soltárselo. Para que ella vea que al nomás tocar el cilindro, dar vuelta, va asociando que va a tener una recompensa. Acá, busca. Bien, y ahí soltamos otra vez. Busca. Busca. Muy bien, busca eso. Vean, ya ahí va ella captando cuál es la dinámica, qué es lo que tiene que hacer para obtener los premios. Como les comentaba, todo requiere de paciencia y de tiempo para que ellos, pues, vayan familiarizándose con cada uno de los juegos, que es lo que tiene que hacer para obtener ese premio. Ella, que ya se familiarizó, tiene una idea de cómo sacar lo que es el premio y es moviendo lo que es el cilindro. Van a haber momentos en que yo la tengo que ir guiando. Y es en el caso, por ejemplo, aquí ella lo gira. La voy a ayudar un poco para que no se frustre en decir de que, ay, ya lo giré y no tengo mi premio. Bueno, al inicio, pues, ayudarles no pasa nada. Al contrario. Y, pues, ya ella, poco a poco, cuando se le vuelvas a poner otro día, ya la tercera, cuarta, quinta vez, pues, va a ser mucho más fácil para ellos. Vean, ¿a qué lo movió? En este caso, no reñirles. No decirles, no, eso no se hace. No, para nada. Porque los vamos a asustar. Vean, ahí lo vuelve a mover. Y no le estoy riñendo a ella para nada. Acá ella lo movió, ya sacó sus premios y así es como ella se va a ir acoplando. Y cada vez, pues, se le va a hacer mucho más fácil y ya podemos pasar al nivel 2. Cambio las rosquillas y le pongo donde son tres orificios, que es un nivel de dificultad un poco mayor. Obviamente no lo voy a hacer ahora, eso es para otro día. Porque ahorita solo quiero que ella vea la dinámica. Vean, ya faltan poquitos premios y aunque ella lo está tocando, va a ser difícil que salgan esos premios. Vean, ahí está, eso, muy bien. No olviden también de decirles palabras alentadoras porque ellos van asociando todo eso. Es increíble realmente cómo ellos aprenden de rápido, no a llegar. No porque sea un cachorrito o porque sea ya un perrito adulto de 7 o de 8 años, pues, ya no se les debe de enseñar este tipo de juegos interactivos. Ah, es un gran error. Cualquier edad está ideal. Además de que esto también fortalece lo que es la comunicación y la confianza con nuestro peludito. Así que si ellos tienen, por ejemplo, ansiedad, esto les va a ayudar muchísimo. Aquí le voy a ayudar yo un poco porque ya ha intentado varias veces y no consiguió sacar el premio. Entonces no pasa absolutamente nada, como les comento, solo le doy un poco ahí y ya está. Busca, 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 ahí le doy un poco. Acuérdense que la estimulación es por lapsos muy cortos de 3 a 5 minutos o incluso pueden hacer 7 y luego hacer un receso y volver y así sucesivamente. Porque recordémonos que un tiempo corto de estimulación mental, unos 5 minutos, es como una hora de ir llevarlos a caminar. Vean ahí agarro fácilmente, acá, ya sabe que es dándole vuelta con lo que es la patita y va a obtener lo que es. Le busca, ahí abajo hay uno y no lo viste. Busca, ahí abajo hay uno y no lo viste. en los premios y todo esto les va a ayudar a sus peluditos crean me tomando su estimación así como lo que es el agility y bien quiero decirles que no necesariamente necesitan tener estos juegos de estimulación así como este aquí no necesitamos únicamente lo que es un espacio incluso nuestra casita eso hasta lo que es una habitación colocar ahí lo que son los premios escondérselos y darle lo que es el comando busquen ahí estamos ejercitando lo que es el olfato y así como lo que son nosotros lo sacamos a pasear todos los días a ejercitar y darle esa actividad física pues lo que es la estimulación mental viene siendo como ese complemento con tres veces a la semana que nosotros le demos esa estimulación durante 5 a 15 minutos acordémonos que la estimulación mente alcanza muchísimo más que lo que es el ejercicio físico que caminar durante una hora hora y media con nuestros puertos todos los días pues la estimulación mental son tiempos muchísimo más cortos no necesariamente tiene que ser un cachorro si es un cachorro pues perfecto pero si no lo es no sea tan poco impedimento y bien hasta aquí lo que es el vídeo si te ha gustado déjanos tu like y por supuesto también tu comentario que nos encanta leerlos si eres nuevo o nueva pues invito también a suscribirte y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima hasta la próxima